El papel clave de los polisacaridos no amiláceos en la nutrición temprana de pollos. La nutrición en el arranque de los pollos de engorde juega un papel clave en su productividad de por vida, ya que en este periodo de crecimiento intensivo el tracto gastrointestinal está en desarrollo. El desarrollo de un intestino sano apoyará, junto con la utilización eficiente de nutrientes, un sistema inmunológico robusto. Es ampliamente aceptado que el mantenimiento o la mejora de la salud intestinal es esencial para un crecimiento óptimo, una mejor eficiencia alimenticia y una salud general. En la eclosión, la ave cambia de un metabolismo basado en yema rica en lípidos a una dieta basada en carbohidratos sólidos y proteínas. En este momento, la dieta tiene una influencia crucial en el posterior crecimiento y desarrollo de pollos de engorde, teniendo en cuenta que el tracto gastrointestinal de las aves recién nacidas será funcionalmente inmaduro. La investigación ya ha demostrado una fuerte correlación positiva entre el peso de la fase inicial de crecimiento y el peso al final del ciclo de producción. También se ha reportado un mejor rendimiento en los pollos de engorde al alimentarlos durante las primeras horas de vida con dietas que contienen carbohidratos y grasas. Además, las dietas iniciales se preparan con más enfoque en los nutrientes digestibles que en los requisitos totales y esto puede preacondicionar al ave para digerir más tarde sustratos más complejos una vez que el sistema enzimático en el tracto gastrointestinal madure. Dado que los sustratos alternativos altamente digestibles tienden a ser más caros, el uso de enzimas exógenas puede ser una herramienta para mejorar la productividad. Las enzimas exógenas, como las enzimas degradadoras de polisacaridos no amiláceos, son hoy un aditivo esencial en la dieta de las aves de alto rendimiento, siendo utilizadas durante todo el ciclo de vida. Para evaluar el efecto de un complejo enzimático degradante de polisacaridos no amiláceos, Jostasim-X, en la fase inicial del crecimiento de pollos de engorde, se agrupó un conjunto de 5 pruebas de rendimiento zootécnico equivalentes a partir de investigaciones recientes de V-Farma. Los resultados se analizaron para determinar la correlación entre el rendimiento de la fase inicial y todo el rendimiento del ciclo de vida, comparando una dieta de alta densidad de nutrientes, el control, con la misma dieta suplementada con Jostasim-X. Todas las pruebas se establecieron como experimentos de crecimiento de 42 días, utilizando dietas basadas en trigo, maíz, harina de soja para la fase inicial y trigo, maíz, harina de soja y harina de colza para las fases de crecimiento y finalización. Las pruebas compararon dos tratamientos, un grupo alimentado con dieta control y otro grupo alimentado con dieta control más Jostasim. Se midieron los indicadores estándar de rendimiento. El valor añadido y la eficacia del Jostasim-X se pueden ver claramente al final de la fase de arranque, donde los pollos muestran una respuesta de rendimiento positiva significativa con un promedio de más de 23 gramos de peso corporal y menos 6 puntos de índice de conversión. Este arranque positivo es fundamental para los resultados de rendimiento general y la diferencia de rendimiento entre los tratamientos se mantiene. Como conclusión, vemos que los polisacaridos no amilácidos, es decir, el complejo enzimático Jostasim-X, desempeñan un papel clave en la nutrición de aves jóvenes de alto rendimiento con el objetivo de obtener resultados de rendimientos óptimos. Jostasim-X es una ayuda para la ave hacer frente al estrés y desafío nutricional de utilizar con máximo provecho la dieta para su metabolismo del crecimiento, apoyando el uso eficiente de los nutrientes mientras el tracto gastrointestinal y los sistemas enzimáticos endógenos aún están en desarrollo.